Está claro, ¿no? Si no hay tensión, si no hay presión, si no hay necesidad de ganar, pasa lo que pase, el equipo sale como ha salido el Real Madrid hoy, que ha perdido ante el Leipzig por tres goles a dos. ¿Criticable? Sí, la realidad, los deberes estaban ya hechos. Falta simplemente el último partido para ser primeros de grupo, pero el trabajo se había hecho, yo entiendo que el equipo se puede relajar en algún momento. Bueno, Courtois está rajando, ha rajado Courtois, me parece bien. No, para mí sí, para mí sí, porque luego en los 15 minutos la ocasión que ha tenido el Madrid para empatar con el 2-2 la ha generado Hazard con un movimiento magnífico en la frontal del área. Pero es que este partido al final te pasa como al final de la temporada pasada, que te dejas un poco llevar, el Leipzig se jugaba a la vida, dependía prácticamente de él si ganaba, ha salido media hora muy intenso, el Madrid ha estado dormido, ha salido dormido, pero tampoco es para montar ningún trama porque tenías colchón de sobra, si ganas el miércoles al Celtic en el Bernabéu... El Madrid solo se ve jugar con presión. Ahora sí, Chechu, Ancelotti no habla de falta de intensidad. Efectivamente, cree que no ha habido falta de intensidad y luego también le han preguntado por ese mensaje de Courtois qué le parecía, porque claro, ha habido un poco de contradicciones. ¿Ha notado usted exceso de relajación en sus jugadores en la primera parte? No, hemos encajado dos goles en balón parado que habitualmente somos mucho más contundentes. No he visto falta de intensidad o de actitud. Antes o después una derrota tenía que llegar. Es una derrota que duele porque todas las derrotas duelen menos que otros, porque tenemos otra oportunidad para llegar primero. También ha dicho hace unos minutos Thibaut Courtois... Bueno, se ha quejado de la falta de intensidad. Son mensajes totalmente diferentes. Sí, bueno, cada uno tiene su opinión. Exclusiva. Estaba oxidado. Cuando ha terminado el partido, Ancelotti dentro del vestuario, una de palabras antisonantes, en un tono tranquilo, ha hablado con el equipo y les ha hecho hacer un poco de autocrítica, les ha dicho, sabemos lo que no hemos hecho, lo que hemos podido hacer, lo que hemos hecho. La derrota nos duele, pero solo tenemos un objetivo que es ganar los cuatro partidos que quedan hasta el parón por el Mundial. Lo dejo en Europa.